El pasado 2 de mayo se cumplieron 45 años desde que Joan Chesimart y otras dos personas asesinaron a Werner Forrester, un policía estatal de Nueva Jersey, e hirieron a otro durante una parada de tráfico. Tomás Regalado tiene el reportaje. Casi cuatro décadas después de escapar de una prisión de Nueva Jersey, Chesimart, miembro del grupo radical Ejército de Liberación Negro, permanece libre en Cuba. Chesimart, conocida comúnmente como Asata Shakur, se encuentra entre las figuras más buscadas en la lista del Buró Federal de Investigaciones y la Policía Estatal de Nueva Jersey. Después de la apertura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el caso de Chesimart ha regresado a ser tema en los pasillos del Capitolio. No debe haber ninguna relación con el régimen castrista sin ellos de volver a Joan Chesimart a los Estados Unidos, a Nueva Jersey, donde fue por un proceso de juicio, fue contrado culpable y fue condenada por matar a un policía estatal del estado de Nueva Jersey. Esa mujer tiene que regresar aquí a los Estados Unidos para pagar por lo que hizo. El año pasado, el representante cubano-americano Alvio Cires, del estado de Nueva Jersey, junto al legislador Chris Smith, presentaron el proyecto de ley nombrado Walter Patterson y Warner Forrester, en memoria de dos víctimas cuyos asesinos se dieron a la fuga. El proyecto de ley exige el regreso de Joan Chesimart a los Estados Unidos. Tanto el senador Menéndez como el congresista Cires no tienen esperanzas que el régimen cubano entreguen a Joan Chesimart a los Estados Unidos. No tengo, ¿cómo te puedo decir?, la esperanza de que el gobierno de Cuba actúe en una manera correcta y devolver esta mujer a los Estados Unidos. Yo no estoy muy confiado en eso. Yo creo que es completamente irresponsable tener relaciones con un régimen que no solamente tiene fugitivos como Joan Chesimart, pero también donde el ataque con nuestras personas que trabajan en nuestra embajada ahí, actualmente el régimen tiene que, si no lo hicieron ellos tienen que saber quién. Así que esos son ejemplos que no son aceptables dentro de la regla internacional. Cuba ha dicho que no devolvería a Chesimart ni a otros fugitivos buscados y pedidos por Estados Unidos. Tomás Regalado, Martín Noticias.